Música 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 Bueno mis amigos pues vamos a darle inicio a esta tarde de fiesta, esta tarde de Jaripeo saludando a toda mi gente que ya se dejó venir, a los que vienen allá corriendo todavía, saludos saludos a mis amigos los genios del Jaripeo, producciones Pita y Virgen de Guadalupe y nuestro santo patrón San Juan Bonquista ¡Den el aplauso! ¡Grande, enorme y fuerte! ¡Que se escuche hasta el cielo! ¡Sí señor! Benditas todas esas manos que aplauden porque de ellas es y será el reino de los cielos, ¿eh? Aquellos que no aplaudieron entran con nosotros al cielo. Y bueno mi gente quien les saluda es su servidor y amigo de hoy siempre Moigarcía, directamente de Villa que nos presentan a los demonios afretalados quiero llamar al centro a una de las ganaderías que ya surca la República Mexicana de norte a sur y de este oeste que siempre se ha mantenido entre las mejores ganaderías dicen que levantarse levantarse es fácil lo difícil es mantenerse arriba es mantenerse en el gusto del público jaripellero y este hombre lo ha sabido hacer es el amo y señor del rancho Los Cascabeles vengase mi compa Juan Acuña y allá viene el caporal más mamado denle un aplauso ahí está señoras y señores Juan Acuña Junior Junior ahí está el chiquillo bueno mis amigos así es de que allá también viene otra de las grandes ganaderías que en esta tarde nos acompaña de las que viene el rancho La Ilusión Yolot Sin Flores su propietario vengase vengase muchacho allá mandando al representante ellos mandan a los más mamados ahí viene todo el equipo de caporales denles el aplauso mi gente denles el aplauso ahí estamos y bueno acompletando la tercia la tercia de haces y en otra de las ganaderías que vienen pisando fuerte las que vienen pisando macizo y avanzando con pasos agigantados ganándose a pulso el gusto y el cariño del público y señor de los toros benditos de rancho La Fortaleza mi compa Sebastián Vergara vengase y su equipo de caporales denles el aplauso mi gente ahí está este gran equipo estos hombres que les gusta brindar espectáculo y estos aparte de andar chambeando con los toros pues le entran bonito al quite a los jinetes eso es hacer equipo en esta vida vida que quieres que vivamos en paz con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a tus hijos señor queremos pedirte humildemente que llegado el día de nuestra última monta cuando las piernas con todo y espuelas se aflojen y nuestros brazos no soporten en el pretal el chicoteo del último reparo que la gente los ganaderos y la música callen y tú nos llames allá contigo allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros señor y que tú nos digas dale puerta fuera capas fuera gente que vengan los cabezales mis valientes tu monta la he dado por buena amén y que se oiga un aplauso que se oiga un guiana y que venga eso es todo muchachos listo la jugada listo la jugada Ahí está el hombre, ahí está el hombre El compás abierto buscando los claros Derecha, izquierda, izquierda, derecha Buscando la distancia cerca y perfecta para detrás de la fiesta ¡Vuelta señores! Y ahí está, ese todo abierto Por acá se lejó Ahí llevando la vuelta, tú lo brillando Apriétese que va a dar petal Ahí se acomodó, ahí se va peleando Vaya serio, se va a ir Se va a quedar, corre ¡Burra de mi tapo! ¡Aguanta y maria prínfima! ¡Qué manera del Señor! ¡Cuánto trateo, cuánto trateo! Ahí se sigue como dentro Se sigue trabajando en botas Ahí arriba este filero Ahí se me está preparando para dar el agarrón Ahora sí muchachos Ahora sí mi casillero Ahí lo tiene Ahí lo tiene Ahí lo tiene Ahí está el cabello ¡Vuelta señores! Ahí está el cabello Y el cabello y entonces podemos que hay un incinerador y se va y ha sido y ha sido y ha sido y ha sido ¡ crystal! ¡córreme! ¡cuérdame al muchacho! ¡Yis! ¡Nos estamos y acabamos en el pueblo y de una vez vamos a dar a las de video listas vamos a dar a las de video listas ahí viene andarriedo de sábana está preparada apunta se acomoda lo mide lo mide y lo caza se está preparando el hombre y ahí lo tiene, le dio el espacio, le dio la distancia, está centrado, está puesto y el hombre a punto de gritar la palabra mexicana, eso que dice, puertas señores y ahí se fue, borrale muchachos, bueno mis amigos, échale mi hijo. Ahí se espera, ahora sí mijo, ahora sí muchachos, al para, apunta, puertas señores, y ahí está ese vimperio y ahí lo vemos, peleando, se va a ir, se va a ir, se va a ir, va a tomar el muchacho, mi hijo no se apaga la monta, se apaga la batalla, se apaga la batalla, cuidado, ahí justo, abusar muchachos, andan corriendo por su vida, se atrapalando hasta abajo, y amigos que no peguen los pesones, ellos me apoyan al final, te apoyan al gilete, tenga el corazón, eso ya está perdido, cuidado, 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 córrele, 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 suéltalo, 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 suéltalo muchachos, quíjense los perros, 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 espectáculo, vengase Rancho la ilusión, vengase, jinete y ganadero, y cuando ellos crucen las manos, denles el aplauso, el aplauso fuerte, sí señor. Los perritos de Rancho la cuarta mesa, con ellos estaremos trabajando el próximo 30 de abril, allá en Santa Cruz, las vueltas puertes peguerinas, allá estarán trabajando esa gran ganadería, abriendo las festividades, en honor a la Santa Cruz, allá en Santa Cruz, las vueltas, allá viene Buena Espina, ya lo vemos, acomodándose, y alistándose para la monta, alistándose para la batalla, y ahora sí mi güero, ahora sí mi güero, vueltas señores, y ahí viene, ese calor de Miami, aventando ese reparo, elegante y hermoso, y ahí lo vemos, acomodándose para la espina, que aprieta por el talcantial, y abriendo la costa, ahí lo vemos, abriendo los brazos del todo reparo, ahí vienen mis amigos patrones, aquí vienen mis amigos, dije con el reto, aquí viene un�해 muy bonito, y alistándose para la espina, que está en Allied speaking on therist, y en즈ándose para la la espina, y que la aparculación, deặ que esta forma, deặ que esta forma, de aprieta por elml, de la llevarla, muy rico, ¡ay, todo obviamente! se acomoda, se prepara la lista la lista de un libro casada está lista ahora está lista ¡que fuerte señores! ¡que bárbaro! bueno, bueno vamos a ver para allá mis amigas ahí viene viene ¡que fuerte señores! y ahí está, ahora sí peleando la monca y ahí se va, ¡corre! ¡corre! ¡que bárbaro! ¡ahí está ¡se puede! no la encuentra, no la encuentra posición incómoda para el hombre posición incómoda y busca cómo aventar la herramienta aprovechala, aprovechala hijo ¡cuántas señores! ¡que ahí está! esa ruta inculsi y allá vemos alegrillo aguantando en ese recuare que levanta ese choro y ahí vemos a ese hombre que se asocúa y sigue la montaña va a salir ganando la jugada de boca aprieta su muchacho anda acomodando el ritmo anda peleando apretando masísse el martiñal un romper alegre un romper que anda peleando buscando la manera de mantenerla vertical y dominar a la bestia y ahí está mis amigos ahí está la jugada ¡impreciable! ¡parece! 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 pero metiéndose en problemas, la bestia hacia adelante, se regresa, cae a la multa y ahí lo va más el hombre, buscando, dominando a la bestia y anda peleando por su vida y anda buscando corregir la multa, écháselo, écháselo muchachosito, empújalo, 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 que corrija, que corrija, que se vuelva a salir el muchacho, fíjense de una vez. Ya venían todas las facilidades, ya venían todas las facilidades, eh. Tiempo que no venía, que podamos con las excepciones, fúlta, fúlta señores, eh, pero ahorita se va a ir al muchacho, se va a la primera, vamos a ir al muchacho, vamos a darle a callar, ¡corre muchacho, corre! ¿Quién piensa lo que se lo paga? ¡Aha! ¡Aha! ¡Gracias!